Por una discusión de que cada hombre, no sé si es cierto lo que él dice. Con la Cleide empezó, vino la Cleide y le empezó a sacar sus trapos. Mire pues, ese día, pero que hable uno por uno. Mire pues, si voy a hablar yo primero. Mire pues, ese día estábamos grabando. Gente, por acá, Milo. Vino él, me empezó a tirar cosas. Se empezó a tirar cosas, pa. Y vine yo, me cayó mal y vine yo, le empecé a decir todas sus verdades. Que él le andaba diciendo, que dice que se le había tronado en el río, ahí en el río y atrás del salón. Él lo andaba diciendo. Y si él lo hizo, no es hombre porque lo andaba diciendo. Dijo lo mío y está diciendo lo suyo. Se que habla de las mujeres. Y él viene de una mujer y no tiene que andar hablando. Porque yo le empecé a sacar eso porque él me empezó a molestar. No, Milo, ya es cierto. Pues, ya te la... Pues, y ahora yo le pregunto. Milo, ¿y es cierto, doctor? No, en el río, pues. Ahorita va a decir que no. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Pues, seguro. Conmigo no vas a jugar, Milo. Ni yo no estoy jugando también. Que yo voy a hacer como que las... Yo tampoco no estoy jugando. ...de las que estás acostumbrado porque en ningún momento yo no te he dado esa oportunidad que vos haces hablando así. Porque si yo vengo y yo llamo a los policías, yo te levanto una denuncia de lo que vos... No, no me estás riendo, Milo. Que te quede claro, porque no me estás riendo. Yo soy riendo. ¿En serio? Pero bueno que solo lo faltó de todo, ¿verdad? Mira, el segundo. Sí, sí. ¿Quién se lo quita de ahí? Sí, sí. Y de ahí dice que se fue al bar y dice que prefirió chimar más bien a la puta que a usted. ¿Sí o no lo dijo, Robi? Porque estaba más buena la barra. Más sobre lo que dijo. ¿Estás seguro de lo que está diciendo a Milo? ¿Y lo dice? ¿Ves? Sí, estás seguro. Yo no estoy jugando con vos. Ni yo no estoy jugando con nadie. Vale, milo. Con conste, porque cuando yo te engañe en frente a la policía, no quiero que te esté riendo porque lo que me estás haciendo no es ningún chiste, ni ningún juego. Sí, es serio, ¿eh? Porque a mí tampoco me gusta de que vos estés hablando cosas que no son y que nunca van a llegar a ser. Vale, pero ya llegaron. ¡Mire! ¡Mata! Es lo que... Él se lo seguía. Pero mire, pues, Wendy, si usted no... De repente, de repente lo está agarrando chiste, pero yo no lo estoy agarrando de chiste, porque mira, pues, mira, en primer lugar, yo tengo a mis hijos y mis hijos ya están grandes. Y si vos los estás agarrando en huevo, que yo te los doy diciendo, claro, que yo no lo estoy agarrando de chiste. Yo no estoy agarrando nada, nada de chiste. ¿En serio? Él está hablando, hermano. Yo te estoy agarrando en serio. ¿Y usted piensa que yo no estoy agarrando en serio también? ¡Mira, bebé! No, por mí, háblame esa ley y no te estás riendo porque yo no me estoy riendo, miro. ¿Y quién se está riendo, pues? ¿Vos te estás riendo? Yo riendo, hermano. Con mi esposa no se fue a muchas... ¿Ya no estoy pagando? ¿No, mira? ¿Cómo lo están diciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se pasaron las cosas? Él tampoco tiene que andar hablando de chiste. Si usted le dio esa oportunidad, usted sabe por qué. Y me molesta porque en ningún momento yo le he dado un beso, yo le he dado una oportunidad para que él esté hablando así. Ese día que fuimos al río, fue la Morelia, fue el hermano de Robinson y fue Tua en Nueva York, y cuando nosotros llegamos había otras dos familias más en el río, ni que uno desmentado es para hacer cochinada en el río. Vaya, fue el día en que el otro también levantó que yo estaba con Tua también. Eso sí nos dio de ir a la ganja. Esa fue la última vez. Yo también ese día que fuimos al río, llevaron mis dos niños conmigo porque le dije a la Morelia. Yo no puedo ir sola, le dijo, porque tengo a mis hijos. Vaya, llévatelo por mí, no hay problema. Me dijo, esta fue la última vez que yo fui con ellos, pero no fui ni con ellos. Yo por eso no me fui, mira, porque yo sé que... Después hay problemas. Yo por ese día estaba en la máquina, yo le dije que no iba a ir, ¿se acuerdan? Yo le dije, yo no voy a ir, vayas a ustedes. Pero mi pregunta es, ¿por qué Milo? ¿Por qué hablas así con Milo? Y no, por eso pues, mi otra verdad estoy hablando, mi otra verdad, hombre. Mirale la cara, pues, levantate y mirale la cara. No, porque fue a otro lado. Así como lo dijiste allá. Lo que pasa es que tal vez Milo está, como hay hombres así, que cuando la mujer no les hace caso, se ponen a hablar de la mujer. Solo para que diga, sí logró echar a esa mujer y no se lo ha echado. Pero eso no es de hombre. El orgullo es que lo hace hasta él, el orgullo no sirve. Pero para mí tampoco es amor de hombre, porque él, él viene de una mujer y algún día va a necesitar de una mujer. Y a él no le va a gustar algún día, cuando él tenga sus hijas y venga alguien a quererle difamar a sus hijas, a él no le va a gustar. Y si él por fuese quería que la Wendy hiciera caso y ella no le hizo caso, tiene que aceptar que ella no lo quiere y no estar hablando cosas que no debe hablar. El hombre tiene que aceptar cuando la mujer también no lo quiere, lo rechaza, pero no terminar hablando cosas que no son. Pero Milo sí asegura que... Lo que pasa es que mire pues Wendy, usted sabe de que... que más que todo, a veces uno comete errores y todo eso y pues... El error suyo fue, más que todo, brindarle la confianza o darle la mano a Milo, porque imagina usted hasta el circo. Varios los vimos todos de aquí del grupo. Sí, no lo voy a negar yo. En cuanto él ponía, digamos que él pagaba la entrada o a veces comprábamos, pero si no compraba él, compraba yo. Pero nunca pensé que Milo se fuera a poner a hablar malas cosas, porque para mí son malas cosas, porque no son cosas que no fueron y nunca van a hacer. Aunque él lo asegure que sí, tal vez él se cree más hombre hablando cosas de mí, pero en ningún momento pasaron cosas así. Bueno, bueno. Hablá por Milo. Hablá por Milo y no vos era el que venía. Sí, que no sé qué, que te la echaste. Sí, él venía y desde que vino yo lo vi como con una sonrisa así, iba a molestarme, pero yo no le quise... Para el bolo. Hablar porque ya más o menos me había llegado un... Ahora sí solo porque te quería escuchar... Así de que él, pero no sé, de repente él me pregunta es... ¿Será que te sentís más hombre hablando más de una mujer, Milo? ¿Te sentís más hombre? Sí. Sí, sí. ¿Entonces por justo estás hablando? ¿No es cierto lo que estás haciendo? ¡Vaya! Ahorita me estoy dando... Ahorita se mete el bote mismo en el campo. Sí, bueno. No dijera que fuera la China o algo así, ¿a qué le vale madre todo? No, pero no acepta la buena. No, no se le ha escuchado eso. Ella no se le ha escuchado eso. Ella no se le ha escuchado. Ella no se le ha escuchado. Ella es bromeo con casi la mayoría del grupo, pero yo tengo mi límite porque yo sé que todos de aquí del grupo tienen un hombre. Sí. Yo sí bromeo y todo, pero yo tengo mi límite de respetar, pero tampoco para que Milo venga hablando así. Es cierto. No, Milo, pero si andas hablando algo de pescada, si no es cierto. Es ser mala onda con la pescada. Por eso me estoy preguntando aquí en el video si él dice que sí. Yo no lo estoy agarrando huevos, ni lo estoy agarrando de un chiste. Porque no es un chiste ni nada. Yo sí le voy a llamar a la policía y que me diga delante de Dios si es cierto y que me entregue pruebas en donde yo lo cité y por qué él anda hablando así. Porque a mí sí me molesta que él venga a hablar así porque yo le había dado confianza como un amigo, porque para mí eso es como un amigo. Pero tampoco para que él venga a hablar más de mí porque son cosas que nunca fueron y nunca lo van a hacer. Yo no le prestaba porque yo, hasta mi teléfono le prestaba porque dice que hablaban como cuates y o no que con vos. Yo hasta mi teléfono le daba, ahorita que yo pide el teléfono no se lo hallaba porque él me dio cuenta de lo que anda hablando. Yo incluso hasta a mí me pedía llamadas a veces. Yo no le iba a negar una llamada porque mi teléfono te llamaba a veces. Yo no le iba a negar una llamada a él o a otro. Yo soy mala onda también. Esa es mala onda también. Pero el teléfono no va a inventar como un. Pero más mala onda es ser así como está haciendo lo que él está haciendo. Si, como estas son malas la gente No son cosas de hombre Y no lo que estas diciendo Lo que pasa Milo es que en ningun momento vos te viste de hablar cosas que viste de la Clay Porque vos sabes que es como que yo sepa algo tuyo y vos sepas algo mio Por ley yo no te voy a andar mas que todo pisando la cola si se que tengo para que me pise Entonces vamos al punto de que ahi la regaste esto Tordito se condeno mas que todo Pero el asegura que si Por eso yo le estoy preguntando aqui delante de todos Si es cierto lo que el anda diciendo que me muestre pruebas porque yo no lo estoy hablando en serio Yo estoy hablando en serio, yo no me estoy diciendo que no me estoy riendo No le estoy hablando en serio Pues Milo pero mirale la cara a la Wendy Así como machito que fuiste que hablaste cuando ya no estabas eh machito y hablar las babosabas aqui tambien O solo por quitarte el cuentazo de otra lo hiciste hablando nada mas No hombre si cuando estaba hablando alla no estaba ahi que golpeaba la cara patrola No la tenias enfrente y decirle sus cosas a las que estabas hablando alla al trate Yo no le estoy preguntando si el se esta consciente de lo que esta diciendo porque ya no lo estoy bajando en juego Yo tampoco como te voy a levantar en juego Ni debe Le levanta la cara cuando hablamos El esta consciente y cuando llore yo si ya le dije que yo le voy a traer a la policia Que el me muestre las clases Ahora si es mentira A mi no me gusta que el me este levantando pasos Antes le estabas enseñando a los clavos ya no estabas a salir de ahi Fue hasta el... Yo le estoy preguntando le estoy diciendo saber Que diga si es cierto o no es cierto Porque yo no lo estoy agarrando en un momento No lo estoy agarrando en juego Porque a mi tampoco me gusta que el venga Y se ponga a hablar cosas de mi que no son Mayormente de que anda A nadie la va a gustar Es como por ejemplo a mi Yo ando con tos Pero aqui ninguno puede decir que yo me he dejado faltar el respeto de alguien Si ademas usted ni bromea Con la Keila es una persona Es que a mi como digo me... Hay gente que no me conoce y me trata como que yo hiciera las cosas Pero ustedes estan aqui detestidos de que yo en ningun momento me he dejado faltar el respeto de ninguno Si lo que hicieron otro venido el estar de Keila y ya esto pasa La amabilidad es una cosa y ya otra Esa es otra cosa ya que uno pues tiene que pensarlo ya para hacerlo Es que no porque una persona amable este... Vaya a pensar que es débil o que esta mas que todo malinvercando las cosas Tal vez la Wendy le dio la amistad Pero este la confundió con esta Y el se pone a platicar conmigo A veces estoy yo lavando Se pone a platicar Yo no puedo platicar con el Pero no mas hasta ahi Pero tampoco yo esperaba eso de que el venga Pero ya vio de los amigos Usted lleva las manos de las patas Hombre se avasa de que le agarran Y esta Cuba quería que ese día que fue al rio No iba solita y llevaba a los dos niños Yo llevaba a mis dos niños El día que es un marido de ese día Ah si de verdad Si yo voy le dije a llevar a mis dos niños Ustedes quieren va, vamos Me dijo y asi fue como firmas Pero en ningun momento yo he salido sola con Milo O que me muestre las pruebas en donde yo le mande mensajes O yo le mande fotos Lo que pasa es que dice que el de que nosotros ya estuvimos en intimidad Si el lo asegura Si el lo asegura Yo no lo estoy agarrando en juego Yo por eso le estoy preguntando si es cierto Porque yo quiero que me muestre Pero mira para tu lado Mira para tu lado Si sos hombre vas a hablar la verdad Pero si se conoce a la persona Si fuera el paja vos si te la echaste Si fuera el paja Es que mira para aca Mira para aca y decime huevo Si lo hicimos o no lo hicimos Por eso le estoy preguntando yo a el Que diga si es cierto O el solo porque yo no le quiero decir que si O porque yo le dije que no quiero ser nada ¿Se lo ha pedido o algo asi? Si se lo ha pedido Si pero me ha llamado Así en el telefono Robyn Me ha llamado bolo Y me ha dicho que fuera su novio Y le dije que no Que no El 13 días estaba en el taller Yo ni siquiera le ha dicho lo asi tambien Yo le dije que no No le dije que no No le dije que no Puede que por eso el este molesto Y este hablando cosas de mi Pero yo por eso le estoy preguntando aquí Y le estoy haciendo saber Que si el esta consciente De lo que esta haciendo Porque yo no lo estoy agarrando de huevo Tal vez es que la Wendy no es De aquellas personas abusivas Y no haya tenido torteado la cara Por Dios Yo no le quiero dar al respeto Aunque el ya me lo pagó de mi Hablando cosas de mi Porque yo lo que le estoy diciendo No me estoy ni riendo Ni estoy viendo para allá Ni me estoy haciendo así Yo le estoy viendo la cara Y que me diga la verdad Mira Mira Si o no Yo no lo estoy agarrando Mira 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 Ven 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 Así le voy a mirar enfrente Decirle que Que disculpe O que No Lo va a ver desde para acá Ven Se lo diga en su cara Ajá Yo voy de todas Yo voy de todas las estupideces Ustedes Pero Yo voy de todas las estupideces Parate y vení enfrente de él Y decirle que si si pasaron las cosas o no Pero o sea que así Porque así lo enfoco a todos bien bien Yo voy de todas las estupideces Pero no así como un virus No necesitas que venga aquí Porque a mi se me molesta Que él esté hablando cosas de mi O prefiere que hace con el orgullo De que no le hace enviar su palabra Y no que acepte que cometió una cosa Porque no creas que lo que vos estás diciendo Es que eso que vos hiciste si está Eso lo que él está diciendo Los videos se hacen virales Y en cualquier instante Él lo que está haciendo Es dejándome mala reputación Perjudicándome a mi Perjudicándome a mi Bueno que su persona Si no pide disculpas Por el hablado que vos hiciste Que me hiciste Por el enojado Si él está consciente De lo que está haciendo Porque yo no estoy jugando Ahora si lo hiciste Decide en qué parte fue Y qué hora fue Por eso le estoy diciendo Si él está consciente Pues ya a la hora de la hora Yo quiero que él me muestre pruebas Va Yo no estoy jugando Y si son mentiras Pídale una disculpa Que le desculpe Que le desculpe Que le desculpe Ve No serio, perdón ¿Por qué? Hablé así mal de... Tu espalda ¿Por qué? Hablé así mal de... Tu espalda ¿Por qué? Hablé mal de la espalda No se ríe No se ríe muy No se ríe muy Estás diciendo babosada La gente es malea ¿Estás hablando de mi espalda? Sí No hombre, es porque A mí se me molesta Que le desculpe ¿Por qué le dicen barruco? ¿Por qué le dicen barruco? Seriamente ¿Eh? Seriamente hablar de ella Pues fuera que él Te enojo Él se puso a hablar mal de mí Pero... ¡Déjalo! 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 Yo por eso te lo estoy haciendo saber aquí Si vos estás consciente De lo que estás haciendo Ahora si vos crees que Es un juego Y de que vos lo dijiste De un arranque De enojo O de algo Pues me diste para hablar Porque me estás perjudicando a mí Puedes disculpe ¿Qué le pasa? Eso de que yo te... Yo platique con vos O venga Si te sentes ahí A platicar conmigo No quiere decir Que vos te pongas a hablar mal de mí O cosas de que Nunca fueron Y nunca lo van a hacer Milo Pide disculpas Perdón Ya no lo voy a hacer Yo... Dije eso porque Me habían sacado de onda también Si pero tampoco ¿Para qué hablar? Mira pues Milo Mira pues Mira pues Nadie te dijo que hablara Espérate Macri ¿Quién te sacó de onda? Eso ve ¿Quién es? Pero yo no tenía Pero o sea que por eso Fue que dijo la Cleidy Eso pues Porque de la Cleidy salió Su nombre Bueno ¿Pero qué culpa tiene la Wendy? Pues si eso es lo que yo le voy a apuntar De la Wendy El problema Si ellos tienen su problema Pues el problema Porque como él empezó a tirar mierda Pero el problema Es el problema Es el problema Pero vaya Sí Sí Nora Pero él incluyó a otras personas Que no están aquí en el grupo también Mira Todo por eso Y la Cleidy lo defiende Pero porque él sabe Que él sí te vio Yo sí te vi No me viste No me viste Vaya así que él le preguntaba Vamos pues Vaya le preguntaba Amor yo no tengo cola que me pide Ni yo también Ay bien porque mira Entonces la Cleidy lo está asegurando Mira la veo Porque mira lo que No Por lo que dijo Por lo que dijo Por lo que dijo Porque él empezó a decir Mira lo que yo le estoy diciendo Mira le puedo un sirio a ella Que si ella está segura Mira le puedo un sirio a ella Mira le puedo un sirio a ella